¿Harto de ver como todo el mundo tiene éxito en No Man's Sky mientras tú solamente tienes una nave destaltarada y algunas unidades en tu bolsillo? ¡No! No te preocupes porque estás en el lugar adecuado. Bienvenido a 16 Consejos para Principiantes y No Tan Principiantes Vol. 3. ¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra edición de 16 Consejos para Principiantes y No Tan Principiantes Vol. 3. Si no has visto el volumen 1 o el volumen 2, te recuerdo que los tienes tanto aquí como en la descripción. Échalos un vistazo porque seguramente encuentres muchas cosas que no sabías y que te pueden venir muy bien. Y aprovecho para decirte que si quieres más contenido de No Man's Sky, suscríbete y dale a la campanita que para ti es gratis y a mí me ayudas mucho. De verdad. Así que sin más dilación vamos con los 16 Consejos de este volumen 3. Número 1. Podéis atacar cargueros completamente gratis sin recibir ningún tipo de penalización. Solamente hay una norma que tenéis que respetar y es que no podéis atacar los contenedores que hay alrededor de los cargueros. Estos contenedores pequeños que hay flotando alrededor nunca debéis atacarlos porque si los atacáis os va a bajar muchísimo el prestigio con las especies locales. Sin embargo, si atacáis a los contenedores vais a ver que podéis farmear un montón de objetos y no vais a recibir ningún tipo de penalización. Podéis farmear metal cromático, podéis farmear módulos, podéis farmear nanites, podéis farmear un montón de cosas y el prestigio con la especie local no os va a bajar. Y así podéis hacer un montón de pasta, un montón de nanites y módulos de fragata recuperados en muy poquito tiempo y sobre todo esto es muy interesante para la gente que está empezando el juego y no tiene absolutamente nada de nada de nada. Número 2. Va a haber muchas veces que vais a necesitar farmear dihidrógeno. Dihidrógeno es bastante pesado de farmear porque se consigue muy poquito y como veis se tarda bastante. Ya veis que la cantidad no es que sea muy alta. Vale, cuando necesitéis muchísimo dihidrógeno, bien para las fragatas o para lo que sea, si vosotros compráis grasas de dihidrógeno, que se pueden encontrar, a veces cuesta encontrarlas pero las venden, podéis simplemente refinarlas en una refinería como puede ser la refinería personal o la refinería de uno, dos o tres ingredientes, incluso la portátil, y con las grasas de dihidrógeno vais a farmear dihidrógeno súper rápido. Así que técnicamente el dihidrógeno lo podéis comprar. Compráis las grasas de dihidrógeno y las refináis a cambio de dihidrógeno. Número 3 Hay un pequeño bug que os permite moveros súper rápido en el juego. Si tenéis el lanzarrayos o cualquier arma que dispare y se pueda recargar, básicamente hacéis un par de disparos para poder recargar y pulsáis a la vez el botón de cargar con el botón de golpe de melee, que es el golpe que hace el muñeco de cuerpo a cuerpo. Si pulsáis mientras os movéis el botón de cargar y el botón de golpe de melee, podéis moveros rápidamente. En el momento en el que se pause, el muñeco va a recargar, volvéis a disparar y volvéis a repetir el gesto. Y así podéis avanzar grandes distancias muy rápido. Si es que tenéis poco jetpack y necesitáis moveros mucho más rápido por una mera cuestión de supervivencia, pues que sepáis que esto es un bug que se utiliza mucho y sobre todo se utiliza para el tema de los cargueros abandonados. Hay una manera muy fácil de gestionar el tema de la electricidad en una base provisional. Si vosotros fabricáis una estructura de tipo grande, como puede ser la sala cilíndrica o la sala cuadrada, como veis no tiene electricidad. Una manera muy fácil de gestionar el tema de la electricidad es instalar dentro paneles. Si vosotros ponéis dentro de los paneles, como veis, esos huecos de las esquinas permiten construir temas de electricidad aquí mismo. Y como veis automáticamente ya están conectados. Y si seguimos la regla mágica, vamos a poner dos paneles por cada generador. Y ahora mismo todo lo que enchufemos a esta sala va a tener electricidad, siempre y cuando no sobrepase la electricidad que genera la estructura. Podríamos hacer una torre llena de cacharros de estos y usarla a modo de generador de electricidad. Pero básicamente podéis conectar dentro estructuras y van a cargar y van a gestionar la electricidad perfectamente. Esto también sirve para las salas en forma de cubo. En las salas en forma de cubo también podéis hacer lo mismo. Simplemente vais a tecnología, energía y podéis hacer dos baterías e instalar paneles dentro. Es una manera muy fácil de hacer generadores y que no quede todo lleno de paneles y de baterías, etc. Número 5 El manipulador de terreno esconde un pequeño secreto. Como sabéis, el manipulador de terreno sirve para excavar en el terreno, o para generar terreno, o para allanar el terreno, o para restaurar el terreno como ya estaba. Pues bien, la principal utilidad, como el juego bien os enseña, es extraer recursos. Como por ejemplo, esta beta que tengo yo aquí de Indio. Yo puedo cambiar el tamaño del manipulador de terreno, es decir, el área al que afecta. Pues bien, cuando vayáis a extraer materiales de estas betas, hacedlo con el tamaño más pequeño posible. ¿Por qué? Porque vais a farmear muchísima más cantidad. Si yo esta beta la extraigo con el manipulador grande, voy a sacar 50, 60, 80 unidades de Indio. Pero si utilizo el pequeño, voy a ir mucho más despacio y voy a obtener muchísimos más materiales. A ver, lógicamente es mucho más lento, pero es que la diferencia es abismal. Hemos sacado casi 400 unidades de Indio y de la otra manera habríamos sacado 60 o 70. Número 6 Sin embargo, con el polvo de silicato es completamente diferente. El polvo de silicato se puede farmear excavando en la tierra y esto sirve para fabricar vidrio, para hacer cristal para vuestras bases y otras muchas cosas. La clave aquí no es utilizar el grande. La clave aquí es alisar. Si vosotros alisáis, vais a farmear una cantidad de polvo de silicato brutal. Simplemente haced un agujero en la montaña y ponedos a alisar el terreno. Número 7 Matar piratas no solo da dinero, sino que además sube muchísimo el prestigio con las facciones y con las especies. Si localizáis un sistema con un nivel de conflicto de 3, simplemente se alisa despacio y esperad. Esperad o viajad a algún planeta que esté muy lejos. Eso es lo que tenéis que buscar. Las naves fugitivas, aparte de dar dinero, suben muchísimo el prestigio y las que dan 300.000 de botín, que son las de élite o las más complicadas, os pueden llegar a subir hasta 7 puntos de prestigio, lo cual es una barbaridad. Y son bastante fáciles de matar, la verdad. Número 8 Las recetas de comida son una de las mecánicas más infravaloradas de No Man's Sky. Las recetas de comida os pueden proveer de muchísimo dinero, muchísimos nanites y algunos bonus de estado, como pueden ser aumento de la salud, aumento del jetpack, etc. Próximamente tendréis noticias sobre esta mecánica, pero que sepáis que farmear ítems para farmear comida y hacer comida es una mecánica muy olvidada, muy fácil y que os puede proveer de muchísimos nanites, sobre todo al principio del juego y de muchísima pasta. Hay recetas que valen una auténtica fortuna, como por ejemplo la delicia horrorosa y empalagosa, que vale 200.000 unidades cada uno. El donut de mermelada vale 70.000 unidades cada uno. Si venís a ver a Kronos en la anomalía y le dais alguno de estos ítems, os va a dar nanites. Por ejemplo, vamos a darle esto... 129 nanites. 258... 129... Como veis es una fuente de nanites bastante rota. Para los que sois miembros de la comunidad, ya sabéis que Melzor está trabajando en todo el tema de las recetas, así que próximamente tendréis noticias sobre ello. Número 9. Cuando empecéis una partida, hay una mecánica que os va a ayudar muchísimo a comenzar con buen pie y no morir en el intento. Depende un poco de la suerte que tengáis, pero si sois afortunados, lo primero que tenéis que hacer nada más que empecéis una partida es localizar una cueva. En las cuevas vais a encontrar desde protección ambiental a todos los ítems que necesitáis para sobrevivir. Vais a encontrar carbono, vais a encontrar oxígeno en forma de flora peligrosa, vais a encontrar cobalto y un montón de recursos súper interesantes. Si os veis en problemas, metedos en una cueva. Número 10. Habrá muchos momentos del juego en el que os pidan ítems rituales, tipo dagas viking, cubos korvacs y cosas geeks y demás. Para conseguirlos es muy fácil, venís a un puesto de comercio, que localizarlo está chupado si tenéis el escáner de economía instalado en la nave, y habláis con los pilotos que vengan. Los pilotos que vengan os van a vender todos ítems rituales. Lo normal es que nos vendan ítems rituales principalmente de la raza dominante del sistema, pero como veis nos pueden vender absolutamente de todo. Si necesitáis de estos ítems, sobre todo para el tema de los monolitos, etcétera, etcétera, que sepáis que los venden aquí. Número 11. Las naves exploradoras para mí son las mejores naves de Novas Sky, así de claro. ¿Por qué? Porque son las naves que menos combustible consumen. Tanto el consumo de hiperturbo, como el consumo de motor de pulso, como el consumo de aterrizaje y despegue es extremadamente bajo. Son auténticos mecheros. Así que si no queréis estar gastando combustible todo el rato, ni tener que andar farneando células de curvatura, ni hipernúcleos de curvatura, ni cosas de esas, echaos una nave de estas. Además, son muy peculiares, son muy chulas, hay mogollón de tipos, y para mí son las naves más chetadas del juego, sobre todo por eso. Además de que el rango de hiperturbo que tienen es el más alto. A ver, lo que estáis viendo ahora es una clase B, pero hay naves clase S de este tipo que son auténticas burradas. Número 12 Si queréis utilizar pilares, primero tenéis que hacer un pequeño truco. Hay unas estructuras llamadas pilares que molan un montón para construir bases, sobre todo en zonas inclinadas. Mi consejo es que primero, mi consejo es que vayáis a decoración y construyáis cubos. Estos cubos los ponéis donde queráis que vaya vuestro pilar, borro todos los demás cubos, tengo estructuras, especialista cimientos, y ahora puedo ponerlo encima del cubo. ¿Y qué pasa cuando lo pongo encima del cubo? Que se hacen automáticamente las patas, que es el gran problema de estas estructuras. Ahora ya puedo venir a cualquier tipo de estructura que yo quiera fabricar y ya va a tener esa altura y esa gracia que mola de los pilares. Simplemente seguís construyendo y ahora os deja poner los pilares donde queráis. Ahí está. Número 13 Uno de los grandes problemas en NOMAS es que ahí es el almacenamiento. Cuando llevas ya mucho tiempo jugando, tienes tantas cosas que no sabes dónde guardarlas, te vuelves loco y, en fin, empiezas a acumular cosas sin sentido. Cosas, los sitios donde se pueden almacenar objetos son en el exotraje, en el panel general del exotraje, en el panel de cargamento del exotraje, os pido perdón por el inventario, pero también podéis guardar en vuestras naves, recordad que podéis tener un máximo de seis naves, podéis guardar en vuestro carguero, en el inventario general, y en los contenedores del carguero, que son los contenedores que tenéis en las bases a los que podéis acceder directamente, pero hay un sitio donde se pueden guardar cosas que muy poca gente utiliza y son las exonaves. Las exonaves se pueden utilizar como auténticos armarios y la verdad es que quieras que no, ese espacio te puede llegar a aliviar bastante. Incluso las puedes separar por temáticas, en una puedes almacenar recursos, en otra puedes almacenar módulos clase S, y principalmente la mejor para ello es... El coloso. El coloso lo puedes utilizar como un auténtico armario brutal, y además utilizar las exonaves como almacenamiento tiene una ventaja muy grande, que si tienes el carguero, puedes acceder a la exonave que quieras en cualquier momento, siempre y cuando tengas configurado el teletransporte de las exonaves en el carguero. Número 14. El pase Atlas nivel 3 convalida los otros dos. Si tienes el pase Atlas nivel 3, no hace falta que tengas el pase Atlas 1 y el pase Atlas 2. Número 15. Da igual lo que le haya pasado a tu nave, que se haya quedado sin combustible tirada en un planeta, que se haya estrellado, da lo mismo. Tu nave siempre va a aparecer en tu carguero. Esté en el estado que esté, la hayas dejado como la hayas dejado, tu nave siempre va a aparecer en tu carguero. Da igual si la has dejado sin combustible tirada en un planeta, o si la has estrellado, o si la has comprado rota, o te la has encontrado estrellada en un planeta. Tu nave siempre va a aparecer en el carguero. Esté en el estado en el que esté. Número 16. Las multiherramientas Alien son las que tienen el daño más alto. Básicamente las Alien son las que tienen el bonificador de daño más alto. Calculo que era como un 60% aproximadamente. Fijaos ese daño potencial de 3.996 de esta joya. Otra cosa ya es que estéticamente te gusten. Pero bueno, para gusto los colores. A mí personalmente siempre me han dado un poco de asquete, pero bueno, todo se va por el daño, ¿no? Y hasta aquí los 16 consejos de este vídeo. Espero que os haya sido de utilidad. Muchísimas gracias a estos superhéroes que me ayudan cada día a hacer contenido para el canal. Gracias de verdad chicos, porque me ayudáis muchísimo. Y nada, si me queréis echar un cable, os ha gustado, queréis que siga haciendo contenido de No Man's Sky o simplemente me queréis apoyar, dadle a like, suscribiros y dadle a la campanita que para vosotros es gratis y a mí me ayudáis un montonazo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.